Vamos a la parte 4 de este capítulo de cómo dice el dicho. Yo les cuento de qué trata esta parte y si les gusta lo ven con las imágenes en el canal de YouTube de ello porque yo las puedo mostrar acá por tema de copias. Comenzamos en la parte 4. Camila descubre que su hermano es un horrible persona, les cuento. Camila descubre que Ángel es un patán y termina con él frente a todos los del equipo de fútbol y se burlan de Ángel. Así que bueno, después Camila finalmente va a ir a escuchar a la madre, le va a dar más detalle de por qué se fue y ahora finalmente Camila escucha a la madre y ya sabe todo lo que pasó. Que ella se fue porque el padre la maltrató, no la buscó, o sea no se llevó a la hija porque estaba muy desorientada, incluso fue una mujer que la apoyaron mucho a salir de eso. Entonces cuando ella se recuperó y estuvo bien la empezó a buscar pero Camila no quería saber nada de ella, así el padre la ponía en contra diciéndole que la madre se había ido por tema de escuerro, mentira, nunca fue por cuerno. Camila sabe la verdad y ahora finalmente está con la madre. Después se va a ir al centro de la maestra en donde van las chicas estas que sufren violencia o cualquier cosa, después se confiesan. Y ahí Camila ve que entra la chica esta, que cuando se acuerdan que le conté la parte 3 creo que Camila iba a la casa y veía como que había una chica en el cuarto del hermano y salía como que llorando. Bueno, esta chica se presenta en ese lugar y confiesa lo que el hermano le hizo, no voy a decir lo que el hermano le hizo por respeto a la plataforma pero ya saben a qué me refiero. Por todo esto ahora la madre de Camila, la maestra, van a ir en contra del hijo, o sea Camila es la hija de la dueña de su lugar donde ayudan a las mujeres y sabe que esa chica es la madre del hermano de Camila. Quien habría atacado, he hecho esto a la chica, yo no voy a decir nada por política, así que la vida buscada a la casa y va a ir contra el hermano de Camila. O sea igual es el hijo pero bueno, ah lo planean denunciar también, quieren saber en qué termina todo esto, vean que se los cuento en el próximo video.